Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues el día de hoy les traigo mi primer nananá Así que tengo muchas ganas ya de abrir este muñeco que es Queen Nash Así que venga el intro Bueno chicos, como les había comentado este es mi primer nananá Ya tenía muchas ganas de adquirir uno, pero lamentablemente no lo había hecho Porque aquí en la Ciudad de México no llegaron pues todas las colecciones Y aparte las que llegaban eran las chiquitas y están súper súper caras Así que no, no, como que no se me hacía pues una buena compra O sea, era muy pequeña y aparte muy caras, aproximadamente entre mil Lo más barato serían como ochocientos pesos y la verdad pues no, como que no Como que decía que no la compraran porque sí se me hacían demasiado caras Este muñeco es de la serie número uno de Nananá Surprise Teens Son más grandes, estos miden once pulgadas que aproximadamente son como veintiocho centímetros Yo lo compré en Amazon y me costó en oferta, estuvo en trescientos setenta pesos La verdad súper súper barato, así que ahorita ya no está en ese precio Aproximadamente ahorita ya está como en cuatrocientos cincuenta o más o menos en ese precio está ahorita Pero todavía lo pueden adquirir, nada más que es de Amazon Estados Unidos Así que en mi caso me llegó muy rápido, me llegó en, yo lo pedí en lunes Y me llegó si no mal recuerdo en jueves Así que llegó muy 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 rápido Me gustó mucho, la verdad el empaque es hermoso Es simulando un globo, esos este, esos globos metálicos Es un rosa súper súper bonito La verdad el empaque me encanta El trabajo de, el diseño de imagen de la cajita Se me hace muy muy bonita la verdad A mucha gente no le gusta porque no ven al muñeco en sí Los Nananá pues realmente tienen esa mecánica de no saber qué hay dentro de la caja Por eso muchas veces también no compraba las pequeñitas Porque no sabía qué muñeca estaba adentro Y se me salía repetido y todo eso Y después supe que tenían un símbolo Aquí voy a dejar algunas imágenes Tenían un símbolo donde ya sabías más o menos qué muñeco venía dentro En este caso bueno, pusieron un artwork que es increíble La verdad me encanta Se me hace muy muy bonito Hace muy buen contraste con el material de la caja Y la caja si se dan cuenta vienen los símbolos de diferentes personajes Vienen corazoncitos, huellitas, un gatito, etc Voy a dar vuelta a la caja Y bueno, en la parte de atrás vienen igual el artwork que es hermoso Viene el personaje que es Queen Nash Y en la parte de aquí vienen todos los personajes que son otros cuatro más En total son cinco de la primera serie La verdad están muy muy bonitos Creo que de aquí me gustó mucho esta Creo que se llama Carmen Linda o algo así Me gustó esta que es la de un perro La verdad me encantó esta muñeca también Se me hace muy bonita Todas las pueden encontrar en Amazon Varia el precio Así que ahorita no les puedo decir más o menos en cuánto están Pero no están tan caras como las podrían encontrar aquí en la Ciudad de México Yo por más que he buscado estos muñecos La verdad no los he encontrado en ninguna tienda Ni en Palacio de Hierro, ni en Liverpool, ninguna Y si los llegué a encontrar creo que sí Estarían muy caro como los Rainbow High Que la verdad hasta el momento yo no las he encontrado Solamente en Walmart y están alrededor de $1,200 pesos Así que imagínense estos muñecos Pues van a valer más o menos en ese aproximado de $1,200 a $1,300 o más Así que bueno váyanse a dar una vuelta en Amazon Ahí los pueden encontrar Todavía a buen precio Y no sé qué más decirle La verdad estoy muy entusiasmado de abrir esta caja Porque es fuera de lo común De lo que abrimos las cajas de Barbie o de Bratz o de Rainbow High De hecho Así que pues nada vamos a abrir esta cajita Que es Queen Dash Queen Dash su personaje está basado en un tiburón Cada personaje va basado en un animal En este caso ella está en un búho Este es un perro pero no me acuerdo qué perro es Bueno el tiburón Este es un perro chihuahua Y un flamingo Así que cada uno de los personajes están inspirados en un animalito Cuando vi este muñequito me encantó De hecho de los muñequitos pequeños también hay varios Hay como 5 o 6 no me recuerdo bien Pero hay varios muñequitos La verdad están muy muy bonitos Y ya salió la serie 2 Y también hay un chico que quiero Y este aquí les dejé la imagen Y está inspirado en un dragón Pero cada uno de ellos la verdad están muy 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 bonitos Así que pues nada ya vamos a abrir este muñequito Estas cajitas sí son un poco diferentes En la parte superior de la caja Viene una indicación que dice que presiones para abrir Así que vamos a intentarlo Siento que va a ser un poquito difícil No sé Ay no quiero romper De hecho no quiero romper la caja Au Está difícil eh A ver voy a hacerlo fuera de cámara Y ahorita les digo cómo me fue Bueno chicos ya pude abrirla Sí me costó bastante Creo que esta sí venía muy 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 segura Vean En la parte de aquí se abre así Yo no quería destruir tanto la caja Pero bueno ni modo Y ahí está el muñequito Ven que hermoso Voy a sacarlo de aquí Bueno chicos pues ya está fuera de la caja Sí costó un poquito de trabajo Pero vale la pena Es hermoso este muñeco Voy a acercar un poco Para que lo vean Vean Su carita Es hermoso Y me impreso todo Lo que es la carita Los accesorios Y la ropa interior Vean su ropa interior Sus calcetines Ahí tiene un culita Yo como que se raspó Ay me encantó Vean Vean Qué bonito está Está muy bien hecho El material es increíble Súper suave Ay me encantó Vean sus manitas Está impresionante En esta parte pues vienen Sus Sus sorpresas De hecho ya sabemos Que viene la ropita Y accesorios Vale chicos Ya por fin lo saqué Desempaqué Y la verdad me encantaron Las bolsitas Vienen Dos Tres Cuatro Cinco Y seis bolsitas Así que Y viene también Un pequeño postercito Yo digo que es un poster Porque está muy muy bonito Con todos los personajes De la serie número uno Y en la parte de abajo Vienen sus nombres De cada uno de ellos Este es Coco Von Sparkle Rebelder Carmelinda Samantha Smarty Y Queen Dash Bueno chicos Pues vamos a iniciar Ah por cierto No viene con base Esta base yo ya la tenía Así que no viene con base Y bueno Vamos a ver Que contiene cada bolsita Empezamos con esta A ver Que tiene aquí adentro Uy Creo que son Las Permuditas Vean Que bonito Ahí está Vean que hermoso Los colores me encantan Se me hacen muy muy bonitos Estos tonos Y la combinación es hermosa Así que ya Aquí está el primer Atuendo Vamos a ver Otra Ah es el cepillo Vean En forma de Tiburoncito Y un color azul Muy muy bonito Así que Ese es el segundo Vamos con el tercero Ay me encanta Oye si me encanta eso Estar viendo y ver Que hay dentro De esas bolsitas Ya sé por qué Tiburoncito Esta Esta línea Vamos a ver Que más Ay Ay La gorra Déjame sacarla Ahí está Vean Oh Está bien bonito Ay que bonita está Aquí dice La etiqueta dice Nanana Surprise Premium Está muy muy bonita Ah vean Viene aquí el Como la identificación De cada personaje Aquí dice Serie 1 Dice Nanana Surprise Team Déjenme abrirlo Listo Ya lo abrí Vamos a ver Que viene adentro Bueno dice Nanana Surprise El nombre del muñeco Que es Queen Nash Y su cumpleaños Es el 3 de septiembre Ah ya que sí Su cumpleaños La verdad está Muy padre eso Así que Ya viene su cumpleaños Vamos a abrir otra bolsita Vamos a tener cuidado De poner todo El producto abajo Para no cortarlo Porque es así Ay no No queremos eso Y aquí viene Ah su playerita Miren que bonita Oh está bonita Está muy bonita Y el material está bien Me encanta Viene con velcro Está muy 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 padre Vamos a poner otra bolsita Venga si me gusta esto Estaba abriendo bolsitas Y viene Ah su chamada Vean Oh Que bonito Está aquí Como si fueran Los dientecitos Del tiburón Es un color gris Vean el detalle Del cierre Está increíble Está muy muy bonita La verdad Aquí viene Estos cordoncitos Que nada más es para simular Como si Estuvieran aquí En La Corrita de aquí Está muy 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 padre Me gustó mucho Y vamos con El último Que supongo que son Los Zapatos Ay los tenis Quiero que vean Esta hermosura De tenis Vean Que hermosos Tenis Me encanta Y bueno chicos Voy a vestirlo Y ahorita Les digo Mi veredicto El muñeco Es Muy fácil De vestir Y El material Que utilizaron Para la ropa Está Está bien Está muy detallada Está bien hecha No sé Me encantó mucho El muñeco Me impresionó mucho El material Está súper suavecito La impresión De lo que es la carita Y los accesorios Y la ropa interior Es increíble Bueno ya cuando ponen La playera Pues ya se tapa Lo que es el collar Pero bueno Ya si quieren Tomarle fotos Sin playera Y para que se ve El collarcito Pues lo pueden hacer Pero la verdad Está muy 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 bonito Vale mucho la pena Este No le he quitado Ahorita esta red Siento también Que cuando le ponen Este tipo de red Si les da como Otra categoría Más Premium Como dicen En sus Etiquetas Por ejemplo Las Integrity Para no maltratar Tanto el cabello Este Les ponen Este tipo de red Aquí se lo pusieron También Eso me encanta Esos detallitos Y creo que En si el muñeco Es muy muy bonito Ahora si Les voy a quitar Lo que es Esta red Y ahorita regres Bueno chicos Ya le quité la red La verdad El cabello Está increíble Todo esto Que ven aquí Es un peluche En verdad Es un peluche Si super afelpadito Para simular Que está rapado Eso está increíble La parte de arriba Pues bueno Ya es cabello Sintético Viene con mucha gel Pero bueno Ya le pueden pasar El cepillo Para quitarle un poco de gel Y ya poder Manipular el cabello A donde ustedes quieran O darle el estilo Que ustedes quieran Pero la verdad Está muy 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 padre Este muñequito Este me impresiona El cabello La verdad Viene esta etiqueta Súper grande La verdad Esto si no me late mucho Muchos le cortan Y eso es lo que voy a hacer Cortar esta etiqueta Porque la verdad Está como muy grande Y vean Se ve por todas partes Pero fuera de eso Está muy 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 bonito Este muñeco La verdad Está increíble Los detalles Todo 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 está hermoso De articulaciones Vienen muy básicas Solamente Es la cabeza De un lado para otro Los brazos Y las piernas Nada más así Tiene la opción Que en la parte de aquí O aquí Puedan doblar Sin ningún problema Vean De hecho Yo creo que tiene Como un alambre Ahí Para poder hacer Ese tipo de flexión Y pues nada chicos La verdad Está muy 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 Padre La gorra Este La verdad Está como Un poco rara Vean Así está Para introducirla Así Tienen que tener Mucho cuidado Porque si Está súper ajustada Pero vean Se ve muy 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 bonito Este Me encantó Me encantó Este muñeco La verdad Los recomiendo Bastante Más con el precio Que lo están dando Ahorita en Amazon Está súper bien Ahorita les recuerdo Aproximadamente Está como en 450 O algo así La verdad Se los recomiendo Al 100% Y pues nada chicos Espero les haya gustado Este review Y les haya gustado Este primer muñeco Nanana Y espero Como seguir más Y pues nada Nos vemos en la siguiente semana Recuerden suscribirse Darle like Activen la campanita Para que les notifiquen Cada vez que suba videos Comparten el video Comenten Cuídense mucho Sean muy felices Sonrean siempre Y buena vibra Besitos Bye Música Gracias por ver el video